Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de entrevistas acá en El Mostrador. Estamos con Óscar Landerreche, profesor de la Universidad de Chile. Hoy día en una nueva beta, autor de este libro para niños que se llama Tete y Leonel. Óscar, cuéntanos un poco cómo fue el tránsito de escribir para niños. Tú eres profesor, estás ligado a materias económicas, estuviste en Codelco. ¿Cuándo empezó este trabajo y cuánto tiempo lo tuviste guardado para que finalmente viera la luz el sábado que se lanzó oficialmente? Bueno, la rima de ese libro en específico lo tenía como hace unos 3 o 4 años, bastante, casi lista. Y tomé la decisión de publicarlo ahora y te puedo contar por qué. Pero la inquietud y el gusto por los libros de los niños lo tengo hace bastante tiempo. Obviamente de la niñez propia mía, que ahí estuvo llena de libros, digamos. Pero en particular lo que me pasaba a mí era que cuando me fui a estudiar un doctorado de economía con Patty, mi compañera, digamos. Ella también se fue a estudiar, nos fuimos a estudiar, los dos nos fuimos a estudiar un doctorado. A la vez. A la vez en Boston está Maití, que fui yo, y tú cruzas el río y está la Universidad de Boston. Ella estaba ahí. Entonces como que ella cruzaba un puente, nosotros vivíamos en el campo. Los dos estuviéndose. Pero hicimos una cosa, que nos fuimos con una guagua de un mes. Eso no fue planificado, pero así fue. Y eso era muy duro. La verdad es que hacer dos doctorados para una pareja en alguna de las mejores universidades del mundo, que son muy exigentes, la verdad es que fue bien pesado. Y fue bien caro, además. Es difícil porque genera muchos gastos en los niños y en ese lugar es muy complicado. Entonces una manera como de desestresarme y como de sacar la vuelta un poco también al estudio de la tesis era justamente, y pasar tiempo con el niño, cuando era guaguita, era leerle. Y no leerle paper, digamos. Claro, para decir, no quiero más paper. Y al final como era una sacada de vuelta, hacía harto eso. Ya. Entonces era como de repente estaba así, le leía, no sé, tres libros, cinco libros. Para ganar tiempo, para ganar horas de cuidado, digamos. Para respirar. Entonces ahí fui acumulando una colección bien grande en inglés. Después pudimos conseguir en español, allá también se vendían. Después cuando llegamos acá en español, hice una biblioteca bien grande. Después tuve más hijos y me gustan mucho los libros para niños, particularmente los libros ilustrados para niños. Y me formé un gusto, me formé un cierto, quisiera decir que tengo un gusto formado en estos libros. Y tenía la inquietud de hacerlo. Y bueno, ahora se dieron las circunstancias y distintas cosas que motivaron a hacerlo. Ahora, ¿por qué entre medio escribiste, has escrito otros libros, has escrito otras investigaciones, pero no había escrito literatura infantil? ¿Por qué te diste el espacio, digamos, entre que tu primer hijo tenía un mes hasta ahora, es decir, y escribir otras cosas entre medio quizás de economía, de política y otras visiones? Claro, yo tengo, este es como mi cuarto libro. Hay tres libros anteriores que son, por así decirlo, libros o de política pública o de economía política. Incluso uno podría calificar alguno como más de filosofía política. Claro. Y eso está más en el ámbito profesional mío. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, enseño economía política, entonces es más o menos a lo que me dedico. Pero esto tenía que ver con un tema más personal mío. Mi familia y yo pasamos malos ratos en los últimos años, como resultado de las cosas que tuvimos que vivir a propósito de Codelco. De la exposición que eso te implicó, digamos. Fue muy fregado y fue muy, da lo mismo cuando le pasa a uno, pero cuando le llega la intimidad del hogar y afecta de manera tan directa a los niños. Fue un tema, o sea, yo llevo como un año y medio, yo creo que ya salimos de esto, pero fue como un año y medio desde que ocurrió el famoso atentado ese, que la cantidad de energía que he gastado yo y mi mujer en administrar esa situación ha sido muy, muy intensa. ¿Fue como un libro, sería mucho decir que fue como un libro terapéutico, como que el resultado en el fondo también de ese proceso de cerrar esa exposición pública tú y de tu familia? Sí, sí, fue un libro terapéutico. Efectivamente, este libro me sirvió como una excusa para volver a mirar a mis hijos. Y también me pasó con este libro que un poco lo que ocurrió me llevó a sentir y a reflexionar respecto de lo que uno está haciendo, porque a veces uno se ve atrapado en la dinámica de, por ejemplo, en mi caso, de la economía, de lo público, de lo político. Como un modo automático. Un modo automático, además porque la gente espera cosas de uno, espera que uno suma ciertos roles, que a veces uno no está muy seguro el que los quiere asumir, pero como que los tiene que asumir. Está el paquete ahí completo, digamos. Entonces esto me llevó como a la reflexión de a ver, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que realmente te importa? Y descubrí que lo que realmente me importa en mi familia es escribir, es expresar cosas intelectuales, pero también artísticas. Me importa mucho la universidad, me importa mucho mi estudiante, lo que uno investiga. Y un poco en lo que he estado en el último tiempo, cerrando el capítulo de Codelco y de gobierno, es como una vuelta a eso, a como los fundamentos de lo que de verdad quiero hacer. Y además creo que estoy en la edad para hacerlo. Claro. ¿Cuándo lo voy a hacer si no? Antes de que entremos a contar un poquito el argumento del libro, tú con eso das por cerrado por un tiempo, para siempre en general tu exposición a cargos públicos, obviamente tu pensamiento político no es ad hoc al gobierno que hoy día está de turno, pero si cambiara la coalición o te pusiste un plazo que una vez se te dice mira, por 10 años no, por 5 años no, o es un para siempre no a cargos públicos. No, no es un para siempre no, pero nunca hay que decir de esta bueno beberé, porque todas las circunstancias cambian, pero tienes razón, en este momento no tengo una buena disposición hacia eso. O sea, siento que tengo que volver hacia lo mío, hacia mi familia, hacia lo que yo escribo, hacia lo que yo enseño. Eso es lo que siento que tengo que hacer. Y siento que eso debiera durar un rato. No puedo dar garantías de que no lo voy a hacer. ¿Cuánto rato, claro? Pero eso es lo que siento. De hecho, este libro está planificado que sean tres más, digamos. ¿Tres más? ¿Es una serie? Es una serie en la cual cada libro, este se llama Tete y Leonel. Claro. Tete es el nombre de guagua de mi hijo mayor. Ah, perfecto. Le decíamos Tete, ya, porque era un Tete. Era un lío, y estudiaba con él. Ya, claro. El segundo libro ya está escrito e ilustrado. Se llama Pelusa y Leonel y los animales inmigrantes. Tratan el tema de inmigración. Ahora, es bien divertido porque en el fondo tú te tratas de despegar de lo público, pero en el fondo tu formación y tu corazón en este libro también demuestran que todo viene de ahí. Entonces, este libro también habla en especie como, por ejemplo, de un conflicto que se da en el zoológico porque los animales se quieren ir a huelga y cada uno de los animales va interviniendo y a uno le asemeja a algún posible ministro. ¿Tuviste inspiraciones en este caso? Cada animal es un ministro. Claro, uno dice el mono, parece que es el ministro de salud. Entonces, uno no sabe si aquí hay incluso una parodia, digamos, de algo que observaste en la realidad. Yo creo que toda persona que haya sido presidente de la República estaría de acuerdo con ti, diría que su gabinete es un zoológico. Claro, claro, eso sí. Pero, claro, obviamente hay un tema respecto a lo público. Los distintos libros van a tratar distintos temas. Como te decía, el segundo tiene que ver con inmigración, el tercero tiene que ver con los problemas urbanos y territoriales y el cuarto tiene que ver con minería. Así que, si se vende este, pueden saber de qué se trata ese. Claro, claro. Y contaminación. Pero este libro trata, de lo que trata de hacerme cargo, es del tema del tono de la discusión pública que tenemos hoy en día, que yo lo considero muy inapropiado, muy inapropiado. ¿La agresividad te refieres? La agresividad. La agresividad porque lo que ocurre es lo siguiente. Cuando uno es una persona que tiene un cargo público y un cargo responsable, uno tiene enorme responsabilidad. Es como esta frase famosa de Spider-Man, que con gran poder viene gran responsabilidad, le dicen a Spider-Man. Y yo siento que muchos actores públicos no lo ejercen con esa responsabilidad. Tienen una relación, vamos a decirlo de la siguiente manera, creativa con la verdad. Tienen una relación demasiado entusiasta con la farándula. Tienen una propensión a la frivolidad demasiado intensa. Y eso a mí me parece que le hace muy mal. Y estamos viendo las crisis de distintas instituciones que han pololeado con eso. Han pololeado, vemos en el Poder Judicial, por ejemplo. El pololeo con la farándula, con la frivolidad, empieza a convertirse en un problema. Y genera una crisis. Porque las instituciones, las distintas instituciones de una república, tienen ciertos roles. Y cuando uno tiene ese rol, tiene que adquirir ese rol y tomárselo en serio. Uno representa una institución de la república. Entonces, ese tono que se ha estado dando por esa discusión a mí me parece muy perjudicial. Y me parece que creo que al final son los ciudadanos chilenos los que tienen que exigirle otro tono a su... Ahora, tú lo haces porque crees que ese tono efectivamente afecta a una generación joven de niños. Cuando hablamos de niños pensamos quizás en lo infante, no necesariamente en adolescentes. Entonces te lo pregunto. Cuando vemos una imagen, por ejemplo, que el gobierno, y tú hablabas por tu libro de inmigrantes, expulsa una serie de inmigrantes, uno dice esto no tiene impacto en los niños. Esto no es tema. Eso te iba a decir, ¿tiene impacto efectivamente ese lenguaje? O sea, tiene. Perdón. El lenguaje político que usan los líderes tiene impacto. Tiene dos impactos posibles. A veces, cuando los niveles de agresividad y de violencia, o de violencia implícita, de los actos que tienen los políticos y los líderes es muy grande, uno tiene a veces la tentación de resguardar a sus niños de eso. Claro. O sea, yo hay cosas en la tele... No veas noticias. No quiero que vean a la gente gritoneándose de esa manera o hablándose de esa manera. No, no quiero porque yo le estoy enseñando a comportarse de otra manera. Entonces eso es muy malo porque yo me acuerdo, la crianza mía por lo menos, era ver las noticias con mi papá. Ese es el lugar, me acuerdo perfectamente. Como una instancia familiar. Claro, yo me sentaba al lado, digamos, de la cama donde él veía las noticias y el hablar con él decía, oye, ¿por qué esa cosa? Y yo tenía mi opinión y nos peleábamos, no nos peleábamos. Pero yo veo de repente algunos medios, no todos, que colocan un tono que es imposible, que uno tiene que resguardar a los niños. Y lo otro que ocurre es que a veces es muy difícil explicarle a los niños algunos de los conflictos que existen. En parte una de las inspiraciones que tiene este libro es que como yo tengo una biblioteca tan nutrida de libros para niños, uno de los temas en que yo me encuentro bastante satisfecho tiene que ver con gente que hace buenos libros para niños, esto es bueno en términos del arte, del texto y del dibujo, pero que a la vez tocan temas difíciles. Tengo los favoritos míos en distintos temas, divorcio, adopción, muerte. Claro, pero son temas más generales de los conflictos. Pero los temas del conflicto social los veo muy maltratados y en general también algunos libros son demasiado partisanos, o sea, como que son así, como el manual poco menos para ir a meterse al frente sandinista. Y probaste el libro, o sea, se los he leído ya a niños en el fondo y qué interés tienen en eso, porque uno dice cuando le leo a un niño un libro de se me cayó el primer diente se siente identificado y quiere que se lo leas tres veces. ¿Qué pasa cuando le lees un libro sobre un tema que no le es quizás tan oreja en su día a día? Sí, bueno, el truco es que ocurre en un zoológico. Claro, lo atraemos. Y a eso abre la puerta. Que tiene dibujos además. Claro, tiene dibujos, hay un zoológico, hay un mono que es malo, hay un león que está problemado. Está escrito en rima además. Claro, además hay una cosa que es como el truco es, por supuesto, el viejo truco de perdido en el espacio, ¿no? Claro. Perdió en el espacio el niñito que mandonea a un robot gigante. ¿Cuál es la fantasía del niño? El niñito que mandonea a un león. Claro. Ahí ya estamos adentro. Pero yo lo he probado con niños, con mis niños y otros niños, y funciona dependiendo de la edad, el grado de complejidad que entiendan del problema es distinto, ¿no es cierto? Pero no es que entiendan todo lo que está implícito en términos de economía y economía política ahí, pero en el fondo sí les inquieta, sí hacen pregunta, no están completamente de acuerdo con las posiciones que toman los distintos animales. Eso, por si acaso, es a propósito. Genera debate, digamos, obviamente. Y yo creo que lo otro que es bueno del libro, que también tiene que ver con mi experiencia leyendo libros para niños, es que lo hicimos en rima, lo hicimos en rima consonante, a veces suena un cupito a paya, ¿no? Porque, a mi juicio, los mejores libros para niños, en general, hay algunas excepciones, pero, en general, los mejores libros tienden hacia la rima o hacia un texto que tenga un cierto ritmo, aunque no sea rima. Claro, y a ellos les gusta anticiparse, memorizar y todas esas cosas lo facilitan. Eso hace que a los niños, exactamente, a los niños les gusta repetir, les gusta, en el fondo, el tema de... Lo mismo que a uno le pasa cuando a uno escucha una canción y se siente satisfecho porque se la sabe. Claro. Ya, eso mismo ocurre. Entonces, yo creo que eso también le da una entrada al tema. Yo recomendaría leer el libro, no solo este, cualquier libro, en general, interactuando con el niño. O sea... No una lectura plana, digamos, que ojalá lo lea lo más rápido posible. Claro, no es como yo cumplí, le leí al niño, vio los dibujos. Yo, por ejemplo, a propósito, trato muchas veces, cuando le estoy leyendo a mi niño más chico, me demoro en pasar la página. A veces leo el texto y lo dejo mirar. Para que puedan mirar, en el fondo. Lo dejo mirar, claro. O la dejo mirar, en este caso es la Matilde, la que le estoy leyendo mucho a una niña. Y a veces incluso les digo, oye, ¿y tú qué crees que va a pasar? O, ¿cómo crees que tiene que terminar esto? O, oye, ¿de verdad crees que...? O, ¿por qué es malo el malo? Alguna pregunta. Claro. Y a uno le va a sorprender, de repente, si es que es interesante el libro. Si no está interesado, como que... Depende del momento, claro. Pero te puede tirar un rollo bien interesante y generar una discusión importante. Y yo creo que eso es lo que busco con este libro. Busco dar un... Con la serie que viene, digamos, probablemente al futuro. Exactamente. Es buscar un instrumento que, como te decía, cada libro es un pequeño homenaje a cada uno de mis cuatro hijos, ¿ya? Pero va a tratar de un tema distinto. Siempre en rima, siempre lo vamos a mantener entretenido. Claro, porque hablar de minería, los niños, uno se imagina una cosa un poco tediosa y dice... Ah, pero claro, tengo un topo. Claro. Ah, ya, claro. Un topo que saca riqueza de la tierra, pero deja todo sucio. Claro. O sea, uno puede encontrar una manera... Una manera de hacer... ¿Cuál es la edad ideal o en qué público objetivo está enfocado? Niños desde, más o menos, qué edad. Yo creo que este libro funciona con niños desde... Bueno, a mí, yo se lo he leído a un niño de tres años, digamos, pero ahí funcionan más bien los dibujos y todo. Claro. Pero, más o menos, ya empieza a funcionar desde los cinco años. Yo creo que es un libro... Yo he visto niños de 12 años interesados en este libro. Y, bueno, va dirigido también al adulto que se lo lea al niño. Claro, que no sea un tedio leer el libro también para uno. Úselo como una excusa. Mire, vaya a la librería, cómprenlo, diga lo que es para su hijo, pero leanlo usted. Claro. Oscar, este trabajo te ha mantenido abstraído porque también, bueno, eres profesor y cómo estás observando también en el fondo ahí lo que está pasando con la economía, con la coyuntura. ¿Cómo lo vas mirando? ¿Lo estás mirando de reojo? ¿Estás atento a las cosas que están pasando? ¿Se acaba de anunciar una reforma? ¿Cómo conjugas ambas cosas? ¿Y qué estás observando en general como ciudadano y como profesor hoy día de la economía chilena? Bueno, a mí me toca meterme profesionalmente en eso. Desde la universidad, en el ámbito de las políticas públicas, estoy siempre mirando. A propósito, me he retraído un poquito. Ahora, a propósito del libro, la gente puede observar que volví un poco a redes sociales. He estado haciendo una humorada que es colocar comentarios en rima sobre la CACEN, sobre los repuestos. Lo que ha sido bien celebrado en redes. Sí, sí. No sé si voy a seguir en redes para siempre. Claro. Vamos a entrar un rato, pero tengo que verlo porque la verdad es que ahora que volví, yo me salí después del atentado de redes. Claro. Por ciertas cosas muy oscuras que sentí ahí. Y volví, y la mayor parte de lo que me ha tocado es súper bueno, es gente y chistoso y todo lo demás, y entretenido, pero hay harta oscuridad. ¿Pero te interesa participar de la discusión económica? Quizás no desde el gobierno, pero sí desde la academia, en todo lo que está pasando. Sí, eso sí. Te preguntaba en el fondo por la reforma, no sé si pudiste mirarla, o también hemos estado en una época muy movida también de huelgas mineras. ¿Cómo vas mirando eso? ¿Cómo que te dan ganas de opinar o te tratas de retraer? No, estoy mirando en ocasiones dos miliones públicas, pero con mucho más, no moderación, sino menos frecuentemente que lo que te incentivan, como el ámbito este, como de las redes sociales, que tratan como de impulsarte a hablar de todo como si supiera. Claro, el experto en todo. No, y no solo eso, sino que a representar una persona virtuosa, indignada con todos los demás que son una manga de miserable, yo lo encuentro espantoso. Yo soy una persona que conozco mis defectos, tan lleno de ellos, y no voy a andar representándole una payasada a la gente. Entonces, siento que en este momento como que no es posible ser un actor público si uno no hace como todo este tipo de payasada. De acuerdo. Ahora, déjame usar un comodín, entonces, porque yo creo que de eso sí tienes una opinión que puede guiarnos. ¿Cómo ves en general el escenario del cobre para Chile a propósito de guerra comercial y de todo este principio de año en que ha estado todo muy movido, precisamente por súper bonos que se han entregado, estuvimos a punto de una huelga en escondida? ¿Cómo lo observas? No, lo veo, es como, es interesante porque el mercado del cobre, nosotros lo vivimos, los chilenos lo vivimos en el cobre, pero en realidad es de todos los comodités a nivel mundial y de todos los metales, tiene como dos momentos, el largo plazo que se ve súper bueno y se ve bueno porque como está ocurriendo esta revolución de la electromovilidad, o sea, de que los autos van a ser eléctricos, de la energía eléctrica, eso genera un futuro de demanda de cobre enorme y hay poca oferta porque no hay minas nuevas. Claro, hay pocos proyectos. Entonces, eso es muy bueno para Chile, para el futuro del cobre en Chile, pero en el corto plazo la verdad es que se le ha movido el piso al cobre básicamente por los temas de Estados Unidos, o sea, Trump y sus cuentos le han afectado muchos precios y eso genera un problema. Entonces, las huelgas que ha habido y los movimientos que ha habido medio como que entraron en una cosa medio anticlimática porque como que se produjo una especie como de escalamiento como de ya, viene un periodo de vacas gordas, vamos a negociar fuerte y de repente se vieron que... De inmediato la cosa no está en tan buen pie para negociar. Entonces, como que... Y también le pasó a las empresas, le pasó a las empresas que dijeron, ah, los precios van a subir a largo plazo, ahora vamos a invertir, grandes proyectos, vuelta, vuelta como al entusiasmo y de repente, uff, se cae el precio en el cobre, eso significa que no tienes tanta plata, tenés que tener más cuidado. ¿Crees que tiene que ser una época en general de prudencia económica en todos los estamentos? Yo creo que sí, porque a nivel internacional están ocurriendo cosas que son bien inciertas, que no sabemos... O sea, todos queremos creer que el caballero este va a perder las elecciones en Estados Unidos. Que no nos va a afectar tanto, que no estamos tan expuestos en el mundo. Pero el mundo nos muestra que ha habido periodos en que, por así decirlo, los malos ganan y duran harto a veces. Yo no estoy tan seguro, yo creo que hay que ser cuidadoso, no hay que, por así decirlo, empezar a asumir que tienes cosas que no tienes a futuro. Que tienes carreras ganadas, digamos. Claro, hay que irse con cuidado y calma, ser muy prudente, pero no, yo estoy observando los fenómenos públicos, pero como van a ver me voy a tomar el tiempo de dar las opiniones cuando corresponda y cuando se me ocurra la rima. Oscar, te agradecemos mucho, lo recordamos entonces a la gente que Tete y Leonel en La Huelga de los Animales ya está disponible de Editorial Planeta y viene otra serie que nos esperamos conocer pronto y que te vaya muy bien con el libro entonces. Muchas gracias. Gracias por haber venido. La Huelga de los Animales ¡Gracias!